Mira, mira, yo soy un poco de todos los que he sido, un poco de los que querría llegar a ser y bastante de lo que efectivamente tengo en el presente. Quiero decir, yo tengo un poco de aquel chico que nació en la calle Tierra y la casa de Chapa. O sea, lo tengo, me habita, me da una manera de mirar el mundo, una manera ideológica de mirar el mundo y de juzgar ciertas actitudes o ciertos pensamientos. Me da una cierta tranquilidad, Luis. El Negro de Olina decía, al que está en el infierno ya no hay con qué amenazarlo. ¿Qué cosa peor le podés hacer? Yo a veces digo con esto, el país es tan inestable y a uno le cuesta tanto y vos decís, bueno, y si perdés esto o esto que estás teniendo. Yo creo que es difícil que vuelva a pasarla más difícil, de un modo más complejo de lo que ya lo pasé. Entonces no me asusta, porque vengo de una realidad donde las cosas eran muy difíciles y ¿sabes qué? Éramos bastante felices. Seguramente mis viejos lo sufrían más, como lo habrán sufrido los tuyos en su momento. Ese papá que te decía, o me decía, que no le gustaba el dulce de batata solo para que lo comiera yo. Mi viejo adoraba el dulce de batata. O sea, me enteré de grande, cuando no le serví una vez me dijo, dame. Le digo, si a vos no te gusta el dulce de batata, me encanta. Le digo, si cuando yo era chico me decías que no te gustaba el dulce de batata. Y bueno, pues no había para los dos. Entonces a mí no me gusta. Yo sé que soy mucho de ese chico, soy mucho de ese hombre que creció con la muerte instalada en la cabeza porque decían que se iba a morir a la semana. Entonces esta idea de, que me recorre la idea de la finitud, de que nací, nací y dijeron va a vivir una semana. Bueno, durante años fue y no sabemos si viví un año más, o sea... ¿Puedo preguntarte qué diagnóstico tenías? Sí, un diagnóstico que a los días de hoy, 60 años después, no es nada severo. Digo, que es una conexión interventricular. Digo, una válvula que no se cerró entre los ventrículos, por la cual podrían, digamos, mezclarse la sangre limpia con la sangre no oxigenada y generar una debacle, podría no producir nada, como es mi caso. Pero bueno, en aquella época se decía, ahí, tiene esto, tiene este problema. Entonces soy un poco ese tipo que ha nacido sabiendo que... ¿En cualquier momento? Que, a ver, que es más raro no haberse muerto que vivir. O sea, cuando vos ves la fragilidad del ser humano, lo que asombra es que estemos vivos, no que vayamos a morirnos o que alguien se muera, ¿no? Digo, es como cuando vos abrís una canilla y te asombra cuando el agua no sale. Decís, ¿qué pasa? No, lo difícil es que salga. Viene de allá, hay que traer caños, hay que potabilizarla, tiene que subir, tiene que bajar, tiene que... Para que no salga, basta con que un cuerito esté mal. O sea, pero nos asombra cuando no sale, ¿no? Algo así pasa con la vida. O sea, no, no, no se asombra y dice, uy, se murió. Lo difícil es, che, no se murió. Qué loco, ¿no? Pero qué soberbios más que omnipotentes somos, creciendo que lo natural es la vida. ¿Sos el hijo que tu vieja deseaba? Me animo a decir que sí. Me animo a decir que soy un hijo que mi mamá, el hijo que mi mamá deseó en cierto aspecto. En otro espero no serlo, porque no me gustaría estar capturado por el deseo de mi madre, ¿no? Que mis deseos sean en realidad los que ella proyectó en mí. He tenido cosas que no le gustaban, por suerte, digamos, nos hemos tenido encontronazos o enfrentamientos. Pero sí, 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 sí. Básicamente, creo, creo que sí. Y eso, mirá, ¿sabes qué decía Freud? Pero él lo decía, no en base a un hijo que es como decía el padre, sino al hijo preferido, lo decía, el que no es mi caso, mi mamá adora a mi hermana tanto o más que a mí, y está perfecto, pero Freud era el hijo preferido de su padre. Y él dice en un momento algo así como que en el hijo preferido queda grabada inconscientemente la huella de haber sido un triunfador. Y eso posiblemente le dé las herramientas para ser un triunfador en la vida. De la misma manera, permíteme que saque un corolario de esto, que es, qué difícil le va a resultar ser feliz a alguien en la vida cuando siente que no fue preferido por sus padres, que sus padres hubieran esperado otra cosa de él. Y esa otra, ese corolario, ese sí lo veo en el consultorio, mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!